Con la presencia igualmente de la Defensoría del Pueblo, líderes defensores de los derechos humanos junto con presidentes de juntas de acción comunal alzaron su voz de protesta por las muertes de cientos de personas dedicadas a la lucha por sus comunidades en el país y por los 17 líderes sociales a quienes le silenciaron su vida en el Catatumbo. Y pues a los líderes sociales les ha tocado que asumir la posición del Estado de gobernar, de hacer justicia, de brindarse ellos mismos la estructura de carreteras, de escuelas, de hospitales. Entonces esto es lo que está sucediendo en todo el país. Y pues también hacer un llamado al Gobierno Nacional que no necesitamos más pie de fuerza, que nosotros en el Catatumbo tenemos 17.000 hombres del Ejército y pues que los resultados han sido paupérrimos, por no decir que ninguno y pues que esto nos arregla con pie de fuerza, sino con una verdadera inversión social. La comunidad exige una paz con justicia social, no más dinero para la guerra, sino para más compromiso con quienes trabajan por la lucha de las comunidades. Es una cosa injusta que no tengamos ni para una fotocopia, para matar gente se haiga plata. Eso es el 70% del presupuesto de la nación la gasten en la guerra, no es algo injusto. Queremos una justicia social, paz con justicia social. La vida humana está por encima de diferencias y enemistades, de poderes y riquezas. Es el mensaje de líderes sociales que hacen marcha en el día de hoy por todo el país.